¡Hey! ¿Qué pasa? ¡Hey! ¿Qué pasa? Les cuento que aquí me encuentro... Hola chicas Oyes, mira Las vi bien bonitas, quería regalar un lindo vaso ¿Sí? ¿Me lo aceptan o no? No, es en serio Es que me dejó mi novia y no quiso aceptar Porque dice que vale cinco quetzales Entonces estoy buscando a alguien bien bonita para regalarle Y yo te dije, wow, ahí va la mujer bonita ¿Qué dices? ¿Sí o sí? ¿Ah? ¿Sí o sí? ¿Sí? Entonces sí Solo con una foto que me tome contigo ya con eso Así le enseño a mi mamá, le digo, escuchá pues le enseño a mi mamá Mira mamá, conseguí una mi nueva novia Así para presumirme porque ella piensa que nunca consigo y no tengo suerte Ya Entonces sí ¿Cómo te llamas? Gracias, Jackie Mucho gusto Jackie ¿Te puedo dar un abrazo? Sí Vale pues ¿Tú tienes algún número para saludar? Y todo Ay no No, parezco extraño Raro, feo No No, guapo Si me quito los lentes y me veo mejor O no te voy a dar la cosa, ¿no? Vale pues sí Hay una tarjeta ahí Clásico A la puchica, este con tarjeta y todo el rollo, va muy ejecutivas Señoritas empresarias Ah, ¿puedes pasarme tu número? Sí Sí, sí, claro Es un reto grabar videoblogs, cuesta mucho Porque igual hablas a la gente en la calle Y como que, puchica, solo falta que te llevan a tu buena cachetada Pero eso es así amigos Estoy contento, ya que hoy tengo el día tan terrible que no me aceptaron ni uno de estos ¿Quieres ser mi novio? No 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 Viste, es como desde clase Vos no te vayas a... Carnal, no te vayas a poner celoso, mano No, no te vayas... Ya, ya está tu corazón acá, mano Ya, me di cuenta No, yo, yo cariñosamente me quiero regalar esto porque me gusta mucho Te gusta mucho Te gusta mucho Me diache Síu, un beso o haago salvaje Dale, teléfono ahí Ahí comos mira Es el once, mano Mira, para allá, ven Oh Ya me voy No me vaya a enamorar No estoy feo No Oye Mira Estuve regalando A una hermosa muchacha la gente no tengo honor de que quiero regalar este audio ¿qué dice? ¿si? ¿te puedo regalar solo un papá? no, 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 es un caminero ay chate, está grabando, ah, lo siento muchas gracias, muchas gracias, me llamó y te puedo grabar para regalar estos artículos de mi redes sociales por lo que hay alguien especial es por el día de que hay un mes carretado ah la conoces y has visto mis vídeos ay qué tal te parecen los vídeos te llegan los vídeos sí sólo uno bueno amigos míos apenas salí a comer hermano yo con mi compa paul no es por presumir nada por eso amigo pero pues son sólo las cosas malas entonces hay que hacer una buena causa ya saben hagan lo mismo tomen las mismas decisiones si cae mal la gente que quiera matura en la cae mal pero qué podemos hacer va pues no hay nadie paul ahí está el domingo a ver no hay nadie vamos hombre no hay pedo ok yo dejo mi carro ya a veces yo te estoy grabando amigos míos estoy buscando algún niño o alguna persona que no ha comido malo a ver si lo encontramos yo sé que tiene que ver a alguien ella no tiene que ver a alguien amigos pero andale de volar andale de volar y 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 ¿Te ayudo a su mujer? ¿A su mamá? No vayas Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ahí está mi mamá Hola Está muy chida Está muy bien, no tiene nada Dale, dale, dale Dale, dale Cuidado con su corte Vieron amigos Siempre hay alguien Hay alguien que no ha comido No es para presumir Porque se muestra y se graba Simplemente Como vuelvo a decir nuevamente Que las buenas cosas hay que mostrarlas Para que tome conciencia Y alguien más haga lo mismo Pues a veces Comemos un montón y no pensamos en los demás Pues yo siento que Hay que pensar siempre Siempre en el prójimo que no tiene Hay que ser agradecido con Dios Hoy comimos, estamos bendecidos Pero alguien más se fue a dormir con hambre Se fue a dormir con frío Y pues Esas son las buenas cosas que se pueden hacer amigos Y pues no todos Tenemos la misma oportunidad que Que todos ¿Qué pasa amigos míos? Así culminó un video más para ustedes Espero que les guste Si les gusta este tipo de video Bloqueando en la calle Dale like, compártelo ahí con los cuates Dejame en su comentario Muchas bendiciones para todos Hola amigos ¿Cómo están? Una vez más aquí grabando con ustedes Yo soy Carmen Cruz Quiero comentarles que estoy en el parque central De Quetzaltenango Un muy bonito lugar El cual les quiero recetar de que vengan a visitarlo También quiero comentarles de que Voy a saludar a unos amigos Que estuvieron pendientes de uno de los videos que realizamos Quiero mandar un saludito especial A entrenador Jim También quiero mandar un saludito A Isaías Vázquez Una Freddy González Eduardo López Un beso Vamos a seguir leyendo los comentarios Dicen Agustín Salar Lesh ¿Cómo le tienen a Carmen en sus redes sociales? Bueno Una de las maneras donde me pueden buscar es en Instagram Me encuentro como Carmen Cruz Otro comentario dice Compa David Carrillo Hoy chupas vos lesh Mañana pegas las consecuencias A la gran mucha Papeite Calidad de video De Los Angeles California Te mandamos un saludo de Guatemala Desde ella y muchos abrazos Vamos a seguir con el siguiente comentario De Ventura Julajú Hola Saludos desde la capital Me gustan mucho los videos Bendiciones mucha Muchas gracias por estar viendo nuestros videos Y te mandamos muchos saludos También está el comentario de Miguel Coti Ángel Díaz Saludos chicos Te mandamos un saludo Karen Martínez Bonita la muchacha Al igual que su vestido típico hermoso Pues déjenme contarles que sí Tenemos muy bonitos vestidos Trajes típicos hermosos Y pues Es cosa de nuestras culturas Álex González Muy hermosa la muchacha Muchas gracias Edgar Wish Falta la marimba para que sea más chapín Ah muy buena idea Tal vez para la próxima Vamos a grabar Con una marimba O cerca del monumento de la marimba Eh... Rosy Balls Muy buen video Muchas gracias Dice Tommy Vázquez Muy buen video Amigo bendiciones Te mandamos saludos Moisés Salas Face Pues también te mandamos saludos Lalo Castro Un saludito Y pues Ángel de Gea Te mandamos un saludito Gracias por estar siempre pendiente De nuestras grabaciones De nuestros videos Eh... Jota Fordo En la vida real Hay muy pocas como ella Pues realmente sí Por eso chicos Si ustedes Se encuentran una chavita Así Pues valórenla mucho Hagan más videos conmigo Ah... Claro Claro que sí Voy a estar apoyando Y haciendo videos Solo pidan qué tipo de videos quieren Y con gusto Los vamos a complacer Eh... Jorge Enrique Un saludito para ti Jefferson Juega Yete Eh... Juan... Juan Alfredo López Un saludito Muchas gracias por lo hermoso Eh... Engelbert Sarabia Otra vez Engelbert Sarabia Un saludito José... Pantzais Un saludito José Hernández Un saludito para ti Gracias por estar pendiente de nuestros videos Chispudo Muchas gracias por lo de hermosa Carlos Alfredo Romero González Él comenta que está muy bueno el video Y que le manda saludos Pues le mandamos un saludito también A Leo Matías Un saludito desde Guatemala Tú estás en Estados Unidos Te mandamos un saludo Juan Hernández Un saludito para ti Estoy nuevamente viendo otro video Eh... Leendo comentarios y mandando saluditos Un saludo para Pedro Méndez Eh... Un saludito para Alfredo Sales También un saludo para Juan Pablo Imul Él dice en su comentario Mil respetos mucha Que sería muy buen chapín que son Porque la marimba eso los identifica como guatemaltecos Muchas gracias Muchas gracias y pues le mandamos un saludito También un saludito para Brenda Morales Eh... Un saludito para... Abjuscar X Ever Un saludito para... Guadalupe Pérez Hola amigos Síganlo en un buen canal Buenas producciones Ya escucharon amigos Ya escucharon amigos Nos encontramos en el parque central Y pues que va al... Encontramos a un fan A un fan, mira Que está... Que nos sigue en nuestras redes sociales Y pues ahora... Está acá viendo nuestra... Nuestro... Nuestra grabación Y nuestros saluditos ¿Verdad? Un saludito para... Nery López Que está en Antigua Eh... Un saludito para... Armas... Morquiditos Un saludito para... Douglas Santos Un saludito también para... Mateo Gómez Que él dice... Está bonito este video Está chilero Saludos desde la... Distancia También... Un saludito para... Wilson Gómez Que le... En su comentario... De un video que hicimos anterior Le decía... Feliz cumpleaños a Lesh Eh... Un saludito para ti... Por estar pendiente de nosotros siempre... Eh... Un saludito para... Lalo Castro Para... Edgar... Cuyuch Enrique... Cicimitiz Lucas José Felipe Muchas gracias... Un saludo... Eh... Leonardo Sakic Un saludo... Para... Mario Sebastián Él dice... Muy buen video Lesh Te felicito por la placa de YouTube... No es fácil llegar a 100 suscriptores... Estamos aquí apoyándote... Muchas gracias por tu apoyo... Tú estás en Estados Unidos... Bueno... Te mandamos un abrazo... Y un saludo desde ya... Gracias por estar pendiente de nuestros videos... Un saludito para... Ángel García... Un saludito para... Un saludito para... Antolin López... Él dice... Adelante Lesh... Dios te bendiga... Con... Soy... Soy suscriptor... Pues... Muchas gracias por estar suscripto a nuestro canal... Un saludito para... Un saludito para... Quetzalteco GT... Dice... Excelente... Vos Lesh... Excelente... Pronto tengo que actuar con ustedes... Y con mi colochita... Un saludito para el Botas... Él dice... Vos Lesh... Mensaje... Voy a ir a Guatemala... Este 28 de Enero... Y quería ver... Cómo puedo hacer para conocerlos... Bueno... Pues nos puedes escribir... En nuestras redes sociales... Y con gusto... Ahí te vamos... A dar más información... Un saludito para... Elvin García... Que él dice... Muchas bendiciones... Y espero que... Me manden saludos... Mucha... Bueno... Pues te mandamos un saludo... Y gracias por estar suscripto... A nuestro canal... También quiero mandar un saludito... A Freddy Méndez... Que dice... Felicidades... Jóvenes... Bendiciones... Muchas gracias... También... Adolfo García... El siguiente comentario... Es del señor Efe... Ya el poll se está pasando... Es que ya le toque... Ser el feo... Y el pobre... Pues duro comentario... Te mando un saludo también... Bueno pues... Gracias a todos... Desde allá... Por el apoyo que le han dado... A cada uno de los videos... Donde he estado saliendo... Comenten como... En que videos les gustaría... Que saliera... O algún tipo de video... Que tuvieran especial... Bueno amigos... Ya terminamos... Con los saluditos... Ya saben que si... Quieren recibir un saludito... De nosotros... Pueden compartir nuestro video... O comentarnos... Seguirnos en nuestras redes sociales... Y con gusto... En el próximo video... Te vamos a mandar saludos... Pueden darle like... Desde allá... Y pues yo me encuentro... En mis redes sociales... Como... Carmen... Cruz doble zeta... Un día de esto... Me buscaron a mi novia... Italiana... No tienes... No tienes hija... Que me presentes... Tu podrías ser mi suegro... Mano... No te gustaría... 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 Que vale... Mira... Hermoso... Que me gustó... Que vale... 25... Con su descuento... Que hermosa mujer... Mano... ¿Ves? Dale pues... Otra cosa... Mira... Descuento... Es que tu dijiste... 20... No te había dicho nada... Bueno amigos... Nos vamos a ir de aquí... Despídate... Carmencita... Adiós... Ten bien... Saluditos a todos... Bueno... Ya nos vamos a despedir... Nos vamos a... Nos vamos para nuestra casita... Terminamos así... Terminamos un día más... Compramos algo... Los saludó... Y pues ya tenemos el video ahí... Ya... Este... Recuerden que cada lunes... Grabamos video... Y viernes también... Lunes publicamos video... Y viernes... Para ustedes pues... Mis cuates... Muchas bendiciones... Saluditos... Ahí... Comparten los videos... Puedes darle like... Suscríbanse al canal... Y hasta pronto... Y... ¡No! Y... 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 Y...